¡Suscríbete al canal! ¡Mi familia! ¡El diablo afuera! ¡Se levanta una iglesia de guerra! ¡Se levanta un pueblo que clama! ¡Se levanta un pueblo que ora! ¡Saya máquina! ¡Se levanta antes de guerra! ¡Vitalizando! ¡Yo levanto un bravo! ¡Sala va a acabar! ¡Lo que no podía hacer ayer! ¡Lo voy a hacer hoy! ¡Sulva, calla! Libro de Mateo, capítulo 6 verso 14 Y usted con un fuerte amén me va a confirmar leemos la palabra bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Ay Dios mío! ese amén está interno en cuidado intensivo y está a punto de morirse porque se perdió casi toda la sangre se necesitan dos o tres donadores que sean opositivos que tengan autoridad de Dios que sean candela, chispa y fuego un amén con critomicina con poder de Dios con unción de lo alto y con Eliseo hasta los tuétanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! este amén tiene vida escucha lo que dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre wow Dios Dios mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas yo quisiera que volvamos a leer el verso 14 príncipe ayúdame un chingo en el retorno please y el inalámbrico déjalo para el final en la administración ¿sí? con el retorno ¿sí? porfa para no forzarme mucho la garganta vamos a leer el 14 de nuevo escucha lo que dice porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial wow también perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial quiero que usted cierre su Biblia por favor y cierre sus ojitos ahí por un minuto y me acompaña a decirle santo dígale santo santo vamos dígaselo y no se detenga pero no se lo diga de la boca para afuera dígaselo desde sus entrañas desde lo más desde lo más íntimo suyo grítese santo 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 vamos 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 no te detenga no te detenga síguelo 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 vamos dígale santo 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 vamos desde tus entrañas grítaselo santo 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 hay un coro de 24 ancianos que noche y día dicen santo 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 vamos 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 Dios mío pero donde está la iglesia que alaba a Dios un segundo dicen santo y ya se cansan y el día entero hablando en la casa y chismeando y soltando la lengua para cosas que no tienen suéltala ahora ahora es ahora es suéltala santo 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 vamos no te pares hasta que yo te diga no te pares hasta que yo te diga santo 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 santo, santo santo, santo santo, santo Dios mío, pero dale vida Dios mío a la iglesia, dale vida a la iglesia se cansa muy rápido Padre, dale vida Señor dale espíritu de vida dale espíritu de adoración santo, santo santo, santo santo, santo es el Cordero de Gloria santo, santo es el Cordero de Gloria santo, santo es el Cordero inmolado santo, santo es el que habita la altura y la santidad santo, santo es el que se pasea entre los siete candelebros de fuego santo, santo, santo santo, santo, santo es aquel que hace los vientos su mensajero santo, santo, santo el Alfa y la Omega santo, santo el principio y el fin santo, santo el Poderoso en batalla santo, santo el señalado entre diez mil santo, santo santo, santo santo, santo el que es, el que fue y el que ha de venir santo, santo, santo gloria en la saltura santo, santo santo, santo gloria al Rey de Gloria santo, santo, santo gloria al Santo de Israel santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo gloria el que abrió el mal rojo santo, santo vamos, abre la boca abre la boca quiero escucharte quiero escucharte quiero escucharte quiero escucharte y Ramahamda la vaca y asama santo, santo santo, santo santo los diablos se turban cuando tú le adoras santo, santo santo, santo la mecha se apaga cuando tú le adoras ay, ay, ay santo, santo santo vamos, vamos vamos el coro de alabanza levante la voz levante la voz vamos, vamos el coro de alabanza levante la voz diga santo, santo levante la voz levante la voz levante la voz de rabacama sandalaya en dalama esa de las O Gloria, O Gloria, O Gloria ¡Glória! mire el poder, mire el poder pastor que hay en alabanza, yo pregunté ahorita cuando comencé, hay alguien que vino con dolor de cabeza o con migraña, dijeron que no todo el mundo, sucede que cuando llegué me agarró un dolor de cabeza que yo dije, pero es insoportable, que cosa más rara, dije hay dos problemas, o es que alguien vino con dolor de cabeza y Dios lo va a sanar, o es que hay altar encendido que me están haciendo la guerra, para que yo no predique, para que yo no dé el mensaje de Jesucristo, y yo dije si nadie le duele la cabeza, entonces la segunda, y si a la segunda yo conozco un remedio que hace que los altares se apaguen y que la mujería se caiga, y que es una iglesia unida diciendo, santo, 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 el Cordero de Gloria, santo, 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 el Cordero de Gloria, y ahora pregúntame Manuel, y que pasó con el dolor de cabeza, cuando usted comenzó a adorar a Dios, salió él corriendo junto con los diablos que vinieron a hacer la guerra, santo, 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 santo Un perdón que te hace libre Vamos, dígale al que está a su lado Un perdón que te hace libre Ayúdeme a predicar esta noche Dígale un perdón que te hace libre A mí hubo algo Que me impactó De la enseñanza de Jesús Jesús Me enseña Que todo Lo que yo le pidiera al Padre En oración, creyendo Él lo hará Pero antes de enseñarme Que todo lo que yo le voy a pedir al Padre En oración Él lo va a hacer Lo primero que me dice es Vive Y guarda La palabra Y cuando vivas y guardes La palabra Entonces Ya no serás más llamado siervo Sino amigo O sea que amigo no es el que habla mucho Amigo es el que guarda Porque hay gente que habla mucho con Dios Señor, pero Señor, pero Y no son amigos de Dios ¿Por qué? Porque aunque sus palabras dicen una cosa Sus acciones muestran otra Y esto lo aleja De Dios Escuche Escuche para que entienda No me oiga No quiero a nadie oyéndome Quiero a la gente escuchándome Hello Es muy diferente Escuchar y oír El que está oyendo Es el que está pendiente A ver qué es lo que le va a susurrar el vecino Y si veo a alguien en eso Me quito el zapato Y se lo lanzo Aleluya Guarda la palabra Te llamaré mi amigo Y lo que pidas al Padre En oración Te lo voy a dar Pero sin embargo Aquí en el capítulo 6 Hablando desde el verso 5 Él les enseña A los discípulos a orar Y les dice a ellos Cuando ustedes vayan a orar Necesito que se encierren En su aposento Se guarden Ojo Hay algo bien profundo Que en estos días Me tocó enseñar de esto Hablo de estos días Pero ya hace bastante meses Que hablé de esto Y dije Cuando habla Jesús Del secreto Y de cerrar la puerta De tu intimidad No es necesariamente Tu cuarto Ni tu habitación Manuel como así Si porque Orarás Y estarás en intimidad En tu cuarto Pero cuando salgas afuera Que el diablo te va a matar Como hay gente Que solo está en comunión Orando Mientras está de rodillas Después que se puso de pie No sabe como Mantener la comunión Entonces Satanás No te va a atacar Mientras tú estás de rodillas Te va a dejar tranquilo Pero deja que tú te pare Y vas a ver Lo que te van a dar ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender A utilizar la espada Durmiendo Como despierto Yo le contaba algo Al pastor Ayer le decía Pastor Ayer fue pastor O antes de ayer ¿Cuándo? No, no, no Fue hoy Hoy esta mañana ¿Verdad? Que le dije que Tengo una sensibilidad Muy grande Si esta mañana Le dije Pastor No dormí nada Después de las cuatro De la mañana Y eso que me acosté Casi a las dos Orando ¿Y por qué? Porque He aprendido a pelear Tanto esta batalla En el mundo espiritual Que yo peleo Dormido y despierto Son muchas las veces Que mi esposa Me ha tenido que despertar Y me dice Ven para que pelee despierto Y le digo ¿Qué pasa? Es que tú estás hablando Una lengua de guerra Y cuando tú estás hablando Esa lengua de guerra Es porque tú estás Reprendiendo los aires Y tú estás durmiendo Te digo Sí Me estaba soñando Que estaba en el aire Peleando con un demonio Hamdaya Sakima Entonces anoche Yo estaba acostado Muerto de sueño Y a las tres de la mañana Comenzan los demonios A moverse Y de repente Me espanté un poco Reprendí Pero era muy fuerte el sueño Volví a dormirme Y a las cuatro de la mañana Me sacudieron Y cuando me sacudieron Me tuve que levantar A guerrear ¿Por qué? Porque el guerrero No solo pelea Cuando está de rodillas El guerrero pelea Cuando está de pie Cuando está de rodillas Cuando está acostado Él siempre sabrá Cómo pelear Es por eso que Jeremías Le dijo Alabamos a Dios Al pueblo Edifiquen Y mientras edifiquen Con una mano trabajan Y con la otra Sostengan la espada Hay alguien aquí conmigo Gloria a Dios Entonces tienes que aprender A pelear Gente que nada más ora Cuando todo está bien Y cuando están mal Se vuelven malta lena Pero ese es otro punto Vamos a dejarlo Para después ese mensaje Para la próxima invitación Lo dejaremos Gloria a Dios A su nombre Y Jesús le dijo Aprendan a orar Mire De este solo paisaje bíblico Yo puedo darle cinco mensajes Diferentes aquí hoy Perdón que enfocarme en uno Aprendan a orar Oren el secreto Y no oren con vanas repeticiones Le dijo Sino que oréis así Padre nuestro Que estás en el cielo Lo primero es reconocer Que eres tu padre Santificado sea tu nombre Cuando llegues a su presencia Estoy dándoles una introducción Para explicarles el tema Que les voy a hablar Vete con una actitud De adoración Cambia el lenguaje Déjala que avanza Y cámbiala por alabanza ¿Alguien me entendió? ¿Sabe usted lo que es Que avanza? Señor mira Que mi esposo Y ya no aguanto más Por favor Y moco y moco ¿Y tú crees que tú estás comprando A Dios con eso? Recuerda que a Dios No lo mueven tus sentimientos humanos A Dios lo mueve El propósito que tiene contigo En tu vida Entonces ¿Qué le está esperando? Él no está esperando Que tú siempre te acerques Con la deuda Que siempre te acerques Con el dolor de cabeza Que siempre te acerques Con el problema matrimonial Que siempre te acerques Con el problema en los hijos Que siempre te acerques Que no que en la iglesia Me están mirando feo Él está esperando Que algún día Te acerques a él Diciéndole Papi tú eres santo Y no hay nadie como tú Te está destrozando Pero estás adorando a Dios Te sientes mal por dentro Pero tienes una actitud agradecida Pero Manuel ¿Por qué le voy a agradecer Si no me está yendo bien? Dijo Job ¿Acaso solo agradeceremos lo bueno Y no daremos grasa por lo malo? Siento la gloria de mi papá Entonces Por eso Jesús dijo Cuando te acerques Él no te dijo Que te vuelvas católico Santa gallina llena eres de plumas Y el cardero te agarra No te deja ni una Amén Eso no fue lo que Él te pidió Él te dio un modelo Para que lo sigas Reconoce que Él es tu padre Es lo primero Segundo Actitud De alabanza Tercero Venga Tu reino Sabes que es reino Es libertad Sabes que es reino Es purificación Sabes que es reino Es santidad Sabes que es reino Es la voluntad perfecta de Dios Con gloria a Dios Por eso fue que Él lo completó Y dijo Venga a nosotros Tu reino Y hágase Manuel ¿De qué tú me estás hablando? Lo que te estoy diciendo Es cambia la oración Estás pidiendo mucho Para ti Con lo que te gusta Lo que tú crees Que te conviene Cuando no es así Y por eso Dios no te responde ¿Sabes qué? Deja de orar Para que Dios te quite El esposo cabezón Que tú tienes Y comienza a orar Para que Él trabaje Conforme A lo que Él quiere Hacer en ese esposo Alabado sea Dios Alabado sea Dios Como yo Antes yo oraba Al Señor A mis 15 años Señor súpleme Porque yo quiero ser Un gran médico Me gustaría ser médico Señor amado Súpleme Yo fui hasta hospital A hacer ¿Cómo se llama eso? Pasantía ¿Qué sé yo? Para conocer temas De cirugía Y toda esa cosa Y me apasionaba Toda esa cuestión Y yo oraba Señor Eso es lo que yo quiero Y en la iglesia Me decían ¿Cuáles son tus metas? Y yo voy a ser Un gran doctor Porque ya oré a Dios Y Dios lo quiere Para mí Yo estaba buscando Que Dios hiciera No su voluntad Y no su reino Sino mi deseo Porque yo quería En mi familia Como no hay un doctor Como no hay nadie Con un título grande Yo quería ser el primero Que dijeron Mira Don Manuel Ya no es Manuel Es Don Manuel El doctor Manuel El licenciado Manuel Pero ese no era El reino Ni la voluntad de Dios ¿Sabe qué hizo Dios? Me dijo No te voy a dejar Ser un doctor En la tierra Pero serás Un doctor del cielo Orarás por enfermo Y sanarán En mi nombre A la de la gloria De papá Por eso fue que Él dijo Venga a nosotros Pero para no cansarle Le dice esto Venga a nosotros Tu reino O sea Aprendan a orar Pidiendo la voluntad De Dios Y dice Y perdónanos Como también Nosotros Perdonamos A los Mire esto Jesús Los está subiendo Los está engrosando Crescan Pidan el reino Métanse Y hablen con Dios Pero de repente Le cierra la llave Le cierra el grifo Como dice acá Como decimos En dominicana Te subió a la nube Y te cortó por la raíz Ahora bájate de nuevo ¿Sabe qué le dijo? Pero todo esto Para obtenerlo Hay que poder Adquirir Una llave Una herramienta ¿Cuál es Señor? Perdón El perdón Nace del amor ¿Sabe qué le estaba diciendo? Aprende a amar Les repitió el mandamiento De nuevo Aprende a amar A tu prójimo Como a ti mismo O sea Perdona ¿Por qué? Cuando tú perdonas Los cielos se abren Pero cuando tú no perdonas Los cielos se te cierran Pastor Usted no ha visto gente Que usted oró Una Dos Y tres veces por ellos Para que Dios lo liberte Para que Dios lo levante Y siempre están igual Siempre con lo mismo Y a veces hasta uno mismo Se cuestiona Pero Dios mío Y es que tú no estás conmigo Y es que tú no me escuchaste No, no es eso Siéntate a hablar Con esa hermana O siéntate a hablar Con ese hermano Y pregúntale Cómo estás Y seguro que te va a decir Mira Tengo 10 años Odiando a mi papá Que me maltrató Cuando yo era niña No puedo perdonarlo Me duele Y cómo vas a alcanzar La gloria de Dios Tienes que perdonar Alguien Alá de la gloria Ay, sana Wow Miren Es más Les voy a decir la verdad Es que yo Cuando me acosté a dormir Cuando me levanté Para hacer lo que estábamos haciendo Yo le dije Dios mío Pero qué voy a hacer Qué voy a predicar No sé qué predicar Le dije Dame una palabra hoy De revolución Y voltea a la iglesia Con lo de arriba para abajo Y bendice Y llena Y fortalece Y el Señor entonces Comenzó a hablarme del perdón Me dijo Yo no lleno vasijas Que no han aprendido a perdonar Porque si los lleno Los vuelvo asesinos Los vuelvo No hay peor enemigo De una alma Que alguien con odio En su corazón No usará el poder Para bendecir Usará el poder Para maldecir Y la palabra que sale De la boca De un ungido Tiene cumplimiento Porque el cielo La respalda Alabe la gloria De Dios Entonces Dios No puede violarse A sí mismo Él necesita primero Que sane El corazón Gloria Gloria Santo Aleluya Oh gloria a Dios El perdón El perdón Es una De las herramientas Poderosas Para la liberación Del creyente Y ojo Hoy me di cuenta De algo Que el perdón No tiene nada que ver Con el mucho Bla 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 El mucho rebebe La mucha lengua Que tú hables No es que Dios Lo conoce todo Sí por eso Que él te está hablando Que perdone Porque él sabe Y conoce tu corazón El Señor El Señor Que me dé fuerzas Algún día Será Es que Dios No se mete En pleitos Ajenos No El Señor Me va a ayudar Ya hace rato Él te dio La ayuda Lo que falta Es una decisión Hay dos cosas Muy parecidas Que son Obediencia Y perdón Pregúnteme ¿Por qué? Porque obedecer No consiste En si siento a Dios En si no siento a Dios En si fue Que escuché La voz de Dios O no fue Que escuché La voz de Dios Sino que La obediencia Consiste En tomar acción Y acatar La orden Que está En lo correcto Y punto Cuando el Señor Te dice No Cometerás Adulterio ¿Tú crees Que tu carne Quiere acatar Esa orden? Cuando aparece Esa muchachona Que por tantos años Te ha dado De comer De lo que te gusta No Llevo 10 años Peleando con la carne Y hoy me levanto Y hoy me caigo Y hoy me levanto Y hoy me caigo Y hoy quiero ser fiel Y vuelvo A donde la misma muchacha No El problema No es de Dios Es tuyo Que no tienes Dominio propio Que no tienes Autocontrol Que no sabes Ay Dios mío Gobernarte a ti mismo Y decirte No No lo voy a hacer Manuel Pero porque Si es que te gusta La muchacha Me gusta Todo me exlicitó Pero no Todo me conviene Y el padre De las luces Me dijo Que me quiere Limpio Y limpio Para él Alabado sea La gloria de Dios Entonces Es una decisión Es una decisión Si él te va a ayudar Y él te está ayudando Porque si No estamos solos Ahora El dato es Si tú Estás dispuesto O estás dispuesta A accionar Mire Cuando yo odiaba A mi mamá Siempre lo testifico Esto Yo le tenía Un odio A mi mamá Que si a mí me decían Que se iba a morir Yo lo celebraba Y después de ser cristiano Duré alrededor De tres años Creo Siguiendo Odiándola Y un día Le dije al Señor Porque había un predicador Muy usado por Dios Le dije Señor Úsame Y me metí con Dios Toda esa noche Y que golpe Más duro Cuando Dios me dijo Y tú crees Que yo voy a usar A un homicida Y yo ¿Qué? ¿O acaso No sabes tú Que el que se enoja Contra su hermano Ya es homicida Y yo ¿Y contra quién Estoy yo enojado? Me dijo Tú odias A la que te trajo El mundo A la que te dio A luz Y a la que te vio nacer Y yo Wow Señor No pero es que Tú sabes Que ella me ha hecho Muchas cosas malas Dame fuerzas Enséñame Ayúdame Entonces ahí El Señor Me dijo Acciona La acción Trae una reacción Y la reacción Un resultado Creo que esto es ley De física o química ¿No? Que me entiendan Si usted no sembró La mata de aguacate O palta Como usted le llama No crea que usted Va a tener palta En su patio Accione Agarre la semilla Siembrela Y trabaje En echarle agua Siempre Para que Brote el árbol Hello Se me fueron Si Y abone la tierra Para que Para que Para que Tenga Buen fruto O sea Acción Reacción Resultado Es que yo no soporto A la hermana Juana Por eso Por eso Estás Estancada Porque tienes Un espacio Lleno De cosas Baratas Cuando Dios Quiere que tú Lo vacíes Para llenarte De su gloria Ay no Es que yo la miro Y ella me mira feo Mírala tú bonito No es que yo intento Hablarle Y ella me rechaza Vete y búscala Juana Perdóname Que no podemos Seguir atados Necesito que Dios Decida Alguien Alabe la gloria Necesito que Dios Descienda Mira Para Aprender A perdonar Y vivir en la libertad De Cristo Jesús Tendrás que tomar La cruz Hello Si usted cree Que le estoy hablando De un palo Cruzado Y que pese Que se dio Cuantos kilos Usted se perdió El mensaje ¿Sabe cuál es Esa cruz? Tu orgullo No porque yo Ella es que tiene Que me ofendió Aprende a perder Para que Para que conozcas Lo que es ganar Ay Dios mío El que siempre Quiere ganar Termina perdiendo Ay Dios Padre te amo Aprende a perder Pierde la vergüenza Toma la cruz Para que seas libre Para que seas pleno Pierde el orgullo Toma la cruz Y serás pleno En el Señor Alguien está aquí Conmigo Alguien está aquí Conmigo Jesús mi fiel Oh gloria Oh my God ¿Sabe que hay gente Que tiene el matrimonio Dañado Y le están echando La culpa al diablo Y le están esperando Que Dios se meta ahí Cuando tú te fijaste En ella Dios no se metió Él se metió Para responderte Si era ella o no Oh gloria Manuel ¿Y cómo lo resuelvo? Él está esperando Que tú te humilles Pide perdón Y cuando pidas perdón Vas a ver como La gracia de Dios Se mete en tu casa Se mete en tus hijos Se mete en tu esposa Se mete en tu esposo Alguien alabe a Dios aquí Oh gloria a Dios Aleluya Es más Te voy a Te voy a revelar algo Que quizá tú no lo sabías A veces Llevas 10 años 5 años Es más hasta un mes Orando por un milagro Que nunca te llega Y no te llega Porque no has perdonado Una simple tontería Y vas a orar 70 años Y nunca vas a ver el milagro Pero el día que tomes acción Y digas Yo perdono A Juan Yo perdono A Pedro Automáticamente La puerta para el milagro Se abrirá No tendrá que venir el profeta De Dominicana No tendrá que venir el profeta De África No tendrá que venir Juan de los Palotes No Nadie va a tener que venir Tú solo O tú sola Abrirás la puerta Para el milagro de Dios En tu Gloria a Dios Alabanza al Cordero Que vive De la única manera Que serás libre Es la acción Y declararlo Porque es muy fácil Ven acá Ven acá Ven acá Sabes que yo no tengo nada Contra Juan Tuvimos un encuentronazo Y yo no tengo nada Contra él Pero si veo a Juan ahí Ven caminando Hermano Viste a Juan Así lo vi Lo saludaste No es que tú sabes Como tuvimos un encuentronazo Yo no Trato de evitarlo No hay enemigos Pero trato de evitarlo Mentira Disfrazamos Se parecen Se parecen a mí Cuando Cuando me estoy comiendo algo Y no está bueno Que me dicen Está bueno Y yo Por no decirle Que está malo No, no tengo nada Contra el plato Pero Y estamos viviendo La vida doble De falsedad Y aquí venimos Chamaquita mía Casa, silla, mesa Que me caso Y hablan más lengua Que Pablo en los corintios Pero viven atados A un yugo de esclavitud ¿Por falta de qué? Perdón Porque cuando tú perdonaste Mira la diferencia Número uno Perdone a José Que me ofendió Como me ofendió José no sabe Que tú lo perdonaste Pero tú sabes Que lo perdonaste José ven a caminar Ven ese fue el nombre Que te puse ¿Cómo tú estás José? Él no quiere ni saludarme Porque se siente raro Mira Mi hermano Perdóname Yo sé que te ofendí Pero Perdóname Tú y yo somos hermanos Y somos parte De un mismo equipo No puede haber división Entre nosotros Dios te bendiga Te amo Hay alguien aquí Que dice gloria a Dios Puede sentarte Hijo Puede sentarte Hay alguien Que diga gloria a Dios Alabanza el cordero De gloria Santo Dios mío Siento la presencia De mi amado Diez años Molesta Con tu esposo Porque Hace setenta años Que cometí un error Prosíguese ahí con él Y cuando el hombre Quiere Comer del asunto Aquello Estoy enojada Pero Ah para eso sí Ahí sí No ahí sí Y vienen aquí Pastor Oré por mi matrimonio Que Dios Mami Lo que tú necesitas No es oración Es perdón Es que Es muy fuerte Más fuerte Fueron los clavos De Cristo En la cruz del calvario Perdonar no es nada Es que todavía Mi enemigo Se burla de mí Aprende tú A burlarte de él Manuel Y como así Que aprenda a burlarme De mi enemigo ¿Sabes cómo tú te burlas De tu enemigo? Cuando tu enemigo Cree que siempre Se va a reír de ti Porque tú vas a vivir Amargado O amargada Cada vez que la vea O lo vea Pero cuando tú Le cambias los papeles Y le dices Mira Pedro Te amo papi Perdóname Lo que pasó No fue nada Olvida eso Que tú y yo Somos familia Ay, ay, ay Hay un diablo Que está diciendo Yo creía Que podía amarrarlo Pero el hombre Libre Es libre La gloria Y ojo A usted Por mucho tiempo Le han mal enseñado algo Pregúnteme Que es Cuando seas Lleno Lleno Del Espíritu De Dios Usted va A aprender A perdonar Es mentira Porque Dios No viola Su orden Él no puede Llenar Una vasija Sucia El orden Es que primero Se limpia Y después Se llena Por Dios Por Dios Que me entiendan Pastor Yo sé que esto Lo van a ver Muchos pastores Lo voy a decir ¿Sabe por qué Hay tantas iglesias Pobres Espiritualmente Hablando Porque hay demasiados pastores Con resentimiento Con odio Y mientras no aprendan A sanar el corazón Escúchenme bien Los pastores que me ven Por las ruedas sociales Escúchenme bien Hasta que no aprendan A perdonar Y a unificarse Sabiendo que usted No está peleando Por alma Si usted pelea Para el reino De los cielos Y que son un equipo No podrán Ser bendecidos Con la gloria De Dios Alabanza Al cordero Que vive Alabanza Al cordero Que reina Y voy a terminarle Con esto Identifica La falta De perdón Una persona Que no ha aprendido A perdonar Vive su vida Amargada Todo lo que ve Le hiede Y nada le huele Hello ¿Conoce usted La diferencia? Si entiende La diferencia Entre Hederle Y olerle No es lo mismo Ay Que feo Hiedes Te molesta Ah Pero que perfume Más rico Hueles Hueles bien Y hay gente Y hay gente Que huele Tan bien Hermanito Porque tú lo ves Y ves ese corazón Perdonador Amoroso Humilde Sencillo Y tú dices Wow Que hermana Que tiene un aroma Y no es el perfume Que tú tienes No Es el perdón Que con el que tú vives Que te han fallado Una y mil veces Pero sigues perdonando Porque sabes Que algo nuevo De parte de Dios Se acerca Esto es sencillo Perdonar Es como caminar En el mar ¿Cómo así Manuel? Cuando no perdonas Te estás hundiendo Y cada vez más Te estás más ahogando Pero cuando quieres Caminar sobre él Tienes que dar El primer paso A un hundiéndote Manuel ¿Y cómo es eso? Yo sé que esto Me está matando Pero ¿sabes qué? Perdono Y automáticamente Mencionaste perdono Jesús Te eleva Y ya no caminas solo Él te toma de la mano Y caminan los dos Sobre las aguas Caminarás sobre el agua Y no ¿Qué? ¿Qué? ¿No qué? No te negará Ay gloria a Dios Vas a pasar por ella Pero no te va a querer ahogar ¿Por qué? Porque no vas solo Dios Que alguien me ayude Aquí alabia Dios No vas sola Da un paso Toma la decisión Oh gloria Predicamos 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 muy lindo A las almas A los que están atados Por el diablo Y está bien Que lo hagamos Pero vamos a hacerlo bien Para ser efectivos Hello Vamos a hacerlo bien Para ser efectivos Entonces Una gente con falta de perdón Vivirá su vida amargada No tendrá crecimiento Que luego me escuchas No podrá expandir Ni desarrollar lo que tiene Se quedará enano Estático Su matrimonio Vivirá en miseria Por más plata que tengan No hay algo más miserable Que llegar a tu casa Y saber que no tienes Con quien reírte Porque con quien te puede reír Estás enojado Tienes mucho dinero Pero no hay con quien disfrutarlo Que mi hijita me Me golpeó Y cuantas veces Tú has golpeado a Jesús Y él te sigue perdonando Y te sigue amando Ahí bajaron Bajaron un poco La gloria a Dios Vamos a ver si suben ahora Ay no es que Mi esposa no me valora Y cuantas veces Tú has desvalorizado A Jesús Y él te sigue amando Con el mismo valor Lo primero que Dios Está Intencionalmente propuesto hacer Es restaurar El hogar El corazón Y luego Entonces trabaja Con la iglesia Manuel como así Si porque lo que tú quieres Cada vez que tú vienes aquí Es gloria Es poder Es ver manifestaciones Señales y prodigios Pero no están No porque él no quiere Sino porque tú lo has cerrado Le voy a tocar este punto Y ojalá y nadie se ofende Y el que se ofenda Allá a él Que el compromiso mío Es con Dios Usted puede creer Que Bolivia Vive en un nivel De enemistad Tan Endiablado Perdóneme la expresión Tan endemoniado Que aquí hay división No porque este es Camba No porque este es Coya Y yo he escuchado Unos comentarios De que uno es de Callig Uno es de Juan Dolio Uno es de San Juan Y hablan De una manera Tan hostil Y una discriminación Tan grande Entre los mismos Paisanos No hay porque No es que Los cruceños Dijeron esto De los paseños No porque Que el cochalo Dijo esto De Juan de los palotes Y no porque Fulano dijo Y no porque se dijo Y no porque Ahora cuando Se van a preguntar Que será lo que Jesús está diciendo Para Bolivia Tú ves Yo te estoy diciendo Que se puso serio El asunto Y por eso No hay crecimiento Porque aparentamos Ay no yo amo A mis hermanitos Pero por dentro No confío Usted puede creer Voy a tocar Voy a tocar algo fuerte Lo digo O no lo digo Usted me ayuda A pelear Si lo digo Y alguien me quiere A pelear Ah no Ay bendito Usted puede creer Bolivia Rodeado De tantos países Y no que yo Yo tuve guerra Con fulano Tuve guerra Con tal país Y por eso Es que no nos llevamos Y que ellos Cuando vamos allá Nos maltratan Y por eso Uno aquí lo tiene Y yo no le estoy Hablando a usted De lo que yo Escucho del mundo Le estoy hablando a usted De lo que yo Escucho dentro De la iglesia Ey papi El hombre Que ha nacido De Dios Y viene de Dios Primero ama Y no ama A los que siempre Le han amado Ama a los que Más le han golpeado Fue lo que Jesús Hizo contigo E hizo conmigo Los ama A ellos Y cuando los ama Se los demuestra Dios te bendiga Hermano Mira perdóname Que te falle Perdóname No pero tu no me has hecho nada No importa Fuiste tu que me hiciste a mi Pero perdóname Y seguimos avanzando En amor Hello Yo creo Que nosotros Señores No crean ustedes Que este mensaje En amén para ustedes De gente que está por ahí Ay este predicador Nada más es Fuete No yo no te estoy dando fuete Estoy buscando las piedras Que pesan bastante Para edificar el altar Porque le vamos a meter leña Y hay que meterle fuego Pero el fuego no desciende Hasta que no se prepara El lugar Hello Dios mío Padre te amo Dios quiere restaurar La iglesia Dios quiere restaurar Su pueblo Volvamos al amor genuino Volvamos a perdonar Volvamos a mirarnos Como Cristo Jesús Nos miró Ay Dios mío Dios del cielo Yo te amo Yo te amo Nazareno de gloria Te amo Nazareno de gloria Me imagino A Jesús en la cruz Tú clavándole La La lanza Abofeteándolo Y escupiéndolo Y el diablo Allá arriba Mira A lo que tú dices Que tú quieres salvar Renuncia a ellos Y de repente Jesús Miró más allá Y dijo Hoy él me odia Pero mañana Hablará de mí Más que de su propia vida Padre Perdónalos 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 Porque no saben Lo que hacen A mí me dijo Alguien en estos días Manuel Y es que tú quieres Cambiar al mundo Le dije No yo no quiero Cambiar al mundo Yo quiero cambiar a uno Porque uno que cambie Cambiará a otro Y otro cambiará a otro Y seguirá la cadena ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Nueva Vida ¿Verdad? Iglesia Nueva Vida Yo no vine a cambiar el mundo Yo vine a cambiar una iglesia La llamada Nueva Vida Para que se levante Y le muestre al mundo Que Cristo Jesús es diferente Que Cristo Jesús es paz Es amor Es bondad Alguien alabe la gloria de Dios Alguien alabe la gloria de Dios A los perdonadores Dios le va a cambiar la visión En vez de ver drogadistas Van a ver futuros profetas En vez de ver prostitutas Van a ver futuros pastores Alguien alabe la gloria Del Rey de Reyes Y Señor de señores Póngase de pie Póngase de pie por favor Jesús mi fiel amigo Apóyeme Apóyeme muchachos Apóyeme Mi dulce caminar Voy a orar con esto que le voy a decir Y voy a mencionar cosas Cosas inusuales Pero a alguien le está pasando Y alguien lo va a escuchar Y va a obedecer la voz de Dios Yo lo creo así No importa Si esa herencia Tú sabes que te pertenece a ti Y le pertenece a los tuyos A tus hermanos Y ese Juan de los palotes Que tú conoces Está luchando Por quedársela Y por eso es que tú tienes Como ese Ay si yo lo agarro Si ahora yo quiero que tú lo agarres Pero sabe donde quiero que tú lo agarres En tus rodillas Le digas Señor Lo perdono Y tú eres justo y verdadero Y tu justicia es inconmovible Nadie torcerá tu brazo Le perdono y le amo Y cuando le mires Ya no le mires más Con odio Y le saludas con hipocresía Hola No, no, no Hola Dios te bendiga Ay pero es que Es quien me está haciendo la guerra No importa Dios te bendiga ¿Sabes qué? Dame un abrazo Oye pero es quien te quiere quitar la herencia No importa Tu abrazo Le está arrebatando a él Lo que es tuyo Ay mira Esa fue la muchachona Que me quitó el esposo Y que hizo que mi esposo fuera infiel Y ahora mira como se burla de mí No la paso No quiero No la soporto Escucha Escucha Que te estoy hablando Je 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 Vive Jehová en cuya presencia estoy Ay padre te amo A esa misma Atrévete un día a decirle Dios te bendiga Cristo te ama Y el día que tu sopa Que tiene necesidad Acércatele Y súplesela Manuel voy a alimentar A mi enemiga No Estás alimentando A una futura hija de Dios Tu enemigo es el diablo Y su demonio Y ellos son los que la tienen atada Hazla libre Hazla libre Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Sabe Sabes Sabes Que es Lo poderoso del perdón Que el perdón Te hace libre a ti Y hace libre a tu opresor Ojo Le voy a abrir un paréntesis Para que usted lo entienda Vamos a orar ya que es así Para que usted ¿Por qué usted cree que Jesús dijo A quien tú le perdonare los pecados ¿Le serán qué? ¿Cómo tú crees que se le perdonan? Usted no ha visto Que usted va por la calle Y cuando ves un drogadicto Medio raro Mira como está este Y te le aleja Porque tienes miedo Y le corre Porque dice Ay Es que no Mira como está Todo endrogado Peligroso es No, no, no Hazlo libre Perdónale su pecado ¿Y cómo tú se lo haces? Viendo lo diferente Esta es la droga Pero Dios te bendiga Siervo de Dios El tipo es un drogadicto Te puede golpear Él no tiene autoridad Para golpearme a mí Conmigo andan dos tipos Que son grandes Y son fuertes Dios te bendiga Cuando él vea esto Aunque esté en la droga Él va a decir Pero venga acá Que hombre tan raro es ese No, no es raro Es alguien con la visión Del reino De los cielos Alguien arabe Hay santo Siervo perdóname Que te tome como ejemplo Ok No, no es nada malo No voy a Amén Entonces La oración que vamos a hacer Es sencilla Pero es poderosa Yo quiero que tú Te desnudes Ante Dios Cuidado No se comienzan aquí De la ropa Señores Metafóricamente No se comienzan a Bendito Desnúdate Ante Dios Ante Dios ¿Cómo? Déjale fingirte A ti mismo Gracias Jesús Quiero que cierre tus ojos No quiero volver No quiero volver atrás Ahí bajito Necesito Que toda la iglesia Ahí con los ojos cerrados Primero vamos a hacer Una oración Pidiéndole a Dios Que te dé dominio propio Para que tú aprendas A perdonar Y luego de esto Te vas a acercar A esa persona Que está aquí en la iglesia Y que tú no le soportas Y que él no te soporta a ti O que quizá ni siquiera Sabe que tú Que tú no le soportas Y vayas y le pidas perdón Porque no es a él Ni es a mí Es que el Padre Que está en las luces Lo sabe Te conoce Y te lo está Ordenando Para que lo hagas hoy Y veas la diferencia Desde hoy en adelante ¡Ore, ore! ¡Ore, ore! Hoy es día de restauración Hoy es día de restauración Dios se va a meter en tu casa Dios se va a meter en tu familia ¡Ahora, ora, 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 ora! ¡Ore, ore, ora, 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 ora! ¡Te quiero ver orando, te quiero ver orando! Voy a orar por ustedes Levanten su manito ahí Y repitan conmigo esta oración Con su ojos cerrados Díganle Señor Jesús En este momento Yo te acepto Como mi Padre Acéptame Como tu Hijo Y borra mis pecados Y mis rebeliones En el nombre de Jesús Iglesia, ore por ellos Por favor, ore por ellos Ore por ellos Tenga su mano Y ore por ellos Padre mío Dios mío Te ruego que le guardes Y le fortalezcas A cada uno de ellos Que tu gracia Y tu misericordia No sea parte de ellos Señor Padre Afírmalos en ti En el nombre de Jesús Yo voy a entregar este micrófono ya Pero antes de entregarlo Quisiera Pastor Póngase usted acá por favor Sentí del Espíritu darle un abrazo a esta mujer Yo no acostumbro a abrazar mujeres Pero sentí una orden Mientras estaba ahí Abrázale Y no solo te voy a abrazar Sino que te voy a decir Lo que Él te quiere decir Por más Que te has sentido sola Y has pensado Que todo se cayó Y que todo te abandonaron Y que yo me fui Y te dejé Yo siempre te he tenido así Abrazada Como mi hija Como mi hija Y voy a cambiar Escúchame bien Voy a cambiar la historia de tu vida Y te voy a demostrar Que yo soy Dios Y que también te amo Recibe paz ¡A su nombre! ¡Dele fuerte, 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 fuerte El aplauso a Cristo Jesús Amado Les amo Les amo Y que la paz de Dios sea con ustedes Permítanme regalarles un abrazo Abran sus brazos ahí Y abráceme fuerte Denme un abrazo fuerte en el amor de Cristo Le amo Dios me le bendiga Y Dios le guarde Fue un placer para mí estar con ustedes Y poder compartirles a mi amado Jesús Es mío y también es de ustedes Amén Dios me les guarde Pastor ¡Adiós!